El objetivo está asegurado. Nuestra iniciativa va en aumento. Desplegando RCXD. Atacad mientras se tambalean. Tomad su próxima zona. Estáis igualados. Presión. ¡Vamos! Agachaos, un francotirador. El enemigo contraataca. No perdáis esa zona. Agachaos, un francotirador hostil. Estamos tomando su zona. Esta vez tenemos más iniciativa. Por ellos. Avión espía enemigo en camino. Torreta sentinela disponible. Múltiples contactos con aviones enemigos. El objetivo es nuestro. Asaltar esa zona antes de que las fuerzas hostiles la ocupen. Esa zona está cayendo.